Se desata un gran incendio en un edificio del Bronx, en Nueva York. Los bomberos de Nueva York se encuentran trabajando en estos momentos en la extinción de un incendio en la 1547 Commonwealth, ave del Bronx. Se trata de un nuevo incendio en el mismo barrio en el que hace apenas 4 días fallecieron al menos 12 personas. Un niño de 3 años que jugaba con un fogón fue lo que desató el incendio más trágico que ha sufrido Nueva York en los últimos 25 años. 5 de los fallecidos eran menores de edad. De momento no se disponen de mayores detalles sobre las causas del nuevo incendio desatado en la zona. 3 años. 6 años. 1.